¡Y la orquesta! ¡Cuadoro al estar! Sí Buenas noches, Rústica ¡Ay, no más! ¿Y dónde están los salseros? A ver ¿Dónde están? ¡Vamos! Cuando te fuiste de mí Piénsate que ibas a sufrir Y ya ves Soy feliz Y ahora tengo un nuevo amor Que me brinda su calor con ansia boca Que no sé si volver a mí Ay, yo sé bien Que estás arrepentido ¿Y sabes qué? Y que el tiempo... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Para volver atrás Ya no más que sepa de vivir Intentar Yo sabía que estás arrepentido Y que el tiempo te ha hecho meditar Pero ya es muy tarde Y voy a volver atrás Ya no me busques Déjame vivir ¡Vaya! 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 ¿Y sabes qué? ¡Vaya! ¡Vaya! Que yo contigo no quiero nada Ay, pero que no, 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 no Que no me busques, déjame vivir en paz Pa' dónde, pa' allá Que yo contigo no quiero nada Estás a mi lado, corazón Pero en el alma no tengo seguridad Que no me busques, déjame vivir en paz Pa' allá Que yo contigo no quiero nada Que en los senderos de mi vida no viste Aparece otro que dejiste, fuiste pa' allá ¡Vamos de esa rostica! ¡Súbalo! ¡Oye! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¿Y sabes qué? Vete, que no quiero verte Salta pa' atrás Y pierdete Ay, vete, no quiero verte Vete, de mi lado y miro ya Vete, que no quiero verte Salta pa' atrás Y pierdete Dos minutos más va a morar Y si luego no me ves pasar ¡Oye! Salta pa' atrás Y pierdete ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Salta pa' atrás Y pierdete Oye, muchacho Salta pa' atrás Y pierdete ¿Al sentido de qué? Coge el caminito derechito, papito ¿Cómo dice? ¡Ay, vuelta! Y coge el caminito derechito ¡Ay, coge el caminito derechito, papito! Coge el caminito derechito, papito ¡Ay, vuelta! Alegre voy caminando pa' aquí Y alegre voy caminando sin ti ¿Oíste? ¡Y salta pa' atrás ¡Y salta pa' atrás! Coge el caminito derechito, papito Coge el caminito derechito, papito Coge el caminito derechito, papito ¡Agua! ¡Ay, nada más! ¡Dale, dale! ¡Yerro! ¡Dale, métele que tú sí sabes! ¡Vamos, ven! ¡Doña Hierro! ¡Vetele, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Agua! ¡Eso es el hierro! ¡Eso es el hierro! ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Ay, nada más! ¡Oye, hierro! Desde que tú viniste pa' Perú Ya tú no vuelves pa' Cuba ¿Por qué es eso, chico? Cuéntame ¡Alla no voy más! ¿No? ¿Por qué? Pa' Cuba no vuelvo 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 pa' Cuba no vuel Súbale Pa' Cuba no vuelvo más Para donde está Pa' Cuba no vuelvo más Pa' Cuba no vuelvo más Pa' Cuba no vuelvo más I主, yo te lo dije Pa' Cuba no vuelvo más Para cálizle a Pérez Pa' Cuba no lo he oído más Libre Elegio Pa' Cuba no vuelvo más Pa' Cuba no lo he oído más Para Cuba no vuelvo más Para Cuba no vuelvo más ¡Vamos! ¡Ay, no más! ¡Buenas noches, mi gente! ¡Yo quiero saber dónde están los salseros!